Sí, sí, hubo varios temas, cuatro temas puntuales que propuso el DEM, más nuestras preguntas que hicimos de otros temas relacionados con todo el accionar de la policía y de qué forma está trabajando. Así que se trataron muchos temas, vos los citaste muy bien, el tema de la droga, ruidos molestos, que bueno, tenemos muchos reclamos de los vecinos del centro y de muchos barrios de San Salvador y anoche se lo planteamos al jefe de policía. También, bueno, todo lo que es la operatividad de la jefatura y bueno, todo un pantallazo de cómo recibió la jefatura y cómo están trabajando y bueno, se nota una apertura para el diálogo y para el trabajo conjunto. ¿La policía ha detectado distintos focos en distintos barrios respecto del tema de droga y están trabajando en la investigación? Sí, vos sabés que con ese tema hay que tener mucha discreción, ¿no? porque la policía trabaja, por supuesto, en secreto para combatir este gran flagelo, combatir los narcos, así como lo está haciendo la nación, ¿no? El Ejecutivo Nacional, una firme tarea contra los narcos en todo el país. Y anoche nos decía que a partir de este nuevo gobierno de Cambiemos se han visto muchos cambios a favor, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico. Y sí, vos sabés que desde hace años se venía trabajando en este tema en San Salvador. Tal es así que el año pasado hubo un gran operativo que tuvo resultados positivos con algunos personajes presos que aún siguen presos. Así que, bueno, por un lado nos quedamos un poco tranquilos. Yo justamente le consulté al comisario si el tema droga es un tema controlable en San Salvador y me contestó que sí. Así que, bueno, por un lado nos dejó un poco tranquilos y que, bueno, y que están trabajando, ¿no? Preocupación por el tema de las picadas, como te decía al principio, teniendo en cuenta también, bueno, también la imprudencia que hay, y, bueno, el accidente que hubo con cuatro personas a bordo de una moto, digo, estas cuestiones también son preocupantes. Sí, sí, totalmente. Y lo bueno es que se resolvió anoche rescatar aquel convenio de cooperación que tenía, se acuerda, en el municipio con la policía. Así que, bueno, eso es una buena noticia que te puedo dar, que van a comenzar a trabajar nuevamente los dos juntos, municipio y policía, tratando de prevenir accidentes, ¿no? Y hacer un llamado a la población o a los padres. Cuando por ahí le entregan un vehículo a menores, ¿no? Bueno, todos tenemos que ver en este asunto. Y si ponemos todo un granito de arena, creo que va a ser mejor para todos.